Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre Mendeley Site, que es el nuevo complemento utilizado en Mendeley. Es la nueva versión que trabaja con Reference Manager. Como podéis ver, es compatible con Microsoft Office 365, con versiones de 2016 superiores y también con Microsoft Word App para iPad. Fijaros que el anterior plugin lo teníamos aquí, en esta cajetilla que nos aparecía en la pestaña de referencia. Prácticamente las opciones siguen siendo las mismas, las funcionalidades, lo único que varía es la apariencia un poco. Entonces, en nuestro documento, el plugin lo tenemos también en la pestaña de referencias, pero aparece aquí. Para trabajar con él, hacemos clic sobre él y una vez que carga, lo primero que os pedirá será la autentificación con la cuenta de Mendeley, si es que no lo habéis hecho ya. Vamos a ver un poco el funcionamiento. Vamos a suponer que nosotros, vamos a poner aquí en este trabajo, analizamos, bueno, lo que sea. Y ahora queremos insertar una cita. Como veis, por defecto, me aparece posicionado en la pestaña de referencia. Entonces, simplemente buscaríamos un documento, igual que hacíamos en el anterior plugin. Vamos a suponer que es este, insertamos la cita. Vemos que aquí está la cita de Ambush. Fijaros que os dice que selecciona la referencia de abajo para editar o para corregirla manualmente. Eso lo vamos a hacer después. Yo ahora lo que voy a enseñar es cómo en esta cita voy a añadir otra referencia más. Vamos a poner, por ejemplo, biología, por ejemplo. Voy a quitar esto. Ah, sí. Ah, dice que no hay resultado. Pues vamos a poner biology. Vale, vamos a suponer que quiero citar esta. La seleccionaría y le diría guardar cambios. Vale, y fijaros que ahora lo que ha hecho, que me ha puesto las dos referencias en un mismo par de paréntesis. Ahora, por ejemplo, con este plugin, pues también, por ejemplo, podríamos introducir a la vez varias citas. Vamos a poner, por ejemplo, otro párrafo aquí. Vamos a suponer que escribimos algo. Vale, y vamos a suponer que voy a citar esta. Esta, ¿veis? Y me va acumulando y me va diciendo todas las citas y le digo que inserte las tres a la vez. ¿Veis? Y me lo va a poner en un solo par de paréntesis, como podéis ver. Voy a poner esto así más. Ahí, ¿veis? Ahora mismo aquí solo tengo un par de paréntesis. Bueno, pues esto es un poco como más directo, ¿no? Que antes. Vale. Si quisiéramos editar esta cita, pues simplemente nos posicionaríamos sobre ella. ¿Vale? Y, bueno, en este caso, fijaros que me selecciona solamente la de ZAN. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer... Vamos a poner otro documento cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner este y inserto la cita. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es editarla. Pincho sobre ella y ya me sale el botón de editar cita. Y ahora si fijaos, aquí le damos hacia abajo y le volvemos a hacer clip sobre la cita. Igual que antes. ¿Vale? Y ahora ya me está diciendo que lo estoy editando la referencia de forma correcta. Entonces, ahora, pues yo puedo, por ejemplo, poner el número de página y le digo hecho y le digo guardar cambios. ¿Veis? Y ahora en la cita me ha incluido el número de página. Bueno, pues básicamente sería así el plugin. Si nos vamos a los estilos de cita, pues ahí podemos ver los... Primero nos van a aparecer, como siempre, los más populares. Pero luego vamos a poder seleccionar otros estilos. De forma que, pues no sé, voy a buscar, por ejemplo, este del Sevier mismo. ¿Vale? Y le voy a decir que quiero usar este estilo. ¿Vale? ¿Veis? Y automáticamente me lo ha puesto numérico. ¿Vale? Para que veáis que es fácil. Voy a volver, voy a seleccionar otro estilo. Voy a poner el de American. Bueno, este mismo, por ejemplo, lo actualizamos. Vale, y me lo vuelve a cambiar. Voy a volver al de APA, que lo tenemos aquí, porque quiero que me lo ponga autor fecha, para que lo veáis mejor. Vale, y ya me lo ha puesto. Como veis, esto es exactamente igual. Fijaros que yo desde aquí puedo seleccionar estilo, y luego fijaros que aquí me dice que puedo añadir un estilo personalizado. Fijaros que esto es muy interesante, porque si yo, por ejemplo, tengo algún estilo en mi versión de escritorio, o, por ejemplo, tengo un estilo que yo saque, por ejemplo, del repositorio de estilos de Zotero, yo puedo directamente copiar la URL de ese estilo y pegarla directamente. Y me lo podría, y ya la tendría disponible desde Mendeley Science. De todas maneras, grabaremos un tutorial para enseñaros esto. Bueno, voy a cerrar esta parte, y ahora lo que vamos a hacer sería lo que, una vez que nosotros vamos insertando la cita en este documento, yo tendría, por aquí, vamos a suponer, yo tendría aquí un apartado que sería bibliografía, ¿verdad? Bueno, pues ahora, nosotros lo que ya tenemos que hacer es, desde este botón de aquí, que pone More, haríamos lo siguiente, directamente le damos a insertar bibliografía, dice que tú, bueno, que nuestra bibliografía se va a insertar en el lugar donde tú has colocado el cursor, le decimos que sí, fijaros que incluso os permite, os muestra aquí las referencias que va a incluir, le doy a continuar, y ya está, y perfectamente me ha incluido mi bibliografía, ¿vale? Bueno, pues, pues ya está, si hacéis algún cambio en Referent Manager, acordaros que aquí está el botón de refrescar referencias. Bueno, pues esto es todo, un cordial saludo.